¿Qué tal, queridos amigos? Me gusto saludarlos. Un abrazo cordial del Pastor Quillono para hablar del poder de la oración que es imprescindible para todo cristiano. Es que cuando las cosas van bien, parece que no tenemos la gran necesidad de expresárselo a Dios. Y cuando las cosas cambian y de repente hay una gran crisis en la vida que todos podemos tener, entonces invocamos a Dios y Él nos oye. Con razón, el salmista dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta noche escucharán un testimonio, varios testimonios, de cómo Dios auxilia en los momentos de más grande necesidad. Y es que el auxilio está cercano a ti, no importa la situación que vivas. Bienvenidos a un momento de paz. ¡Suscríbete al canal! Y es que de nada nos sirve tener un auxilio y amparo que esté muy lejos, en los momentos en que más lo necesitemos. Pero Dios no es así. Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. Por eso cuando tengamos crisis, podemos acudir a Él con la plena seguridad de que Él acudirá prestamente a ayudarnos. Esta noche tenemos en el estudio a Amareli Magali Velázquez que está con nosotros desde Canadá y que ha tenido la amabilidad de venir con todos nosotros a dar sus testimonios a dar sus testimonios del poder de Dios a través de la oración. Gracias Magali por estar con nosotros. Cuéntanos algo de ti para que la gente pueda identificarse, familiarizarse contigo. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar en este estudio y poder compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, yo soy de Chiapas, de Motocicla, de la Sierra de Chiapas. Actualmente vivo en Montreal, Canadá y soy ex alumna de la Universidad Linda Vista. Estudié dos años de preparatoria y dos años de mi carrera y finalmente concluí mis estudios en la Universidad de Montemorelos, la licenciatura en educación. Qué hermoso es que tus padres y tú han confiado en la educación cristiana para guiar la vida porque realmente es una gran bendición tener maestros cristianos que te apoyan, apoyan tu vida espiritual. Y bueno, cuéntanos Magali, ¿cómo es que aprendiste a orar? ¿Qué ha llegado a ser la oración para ti? Y cuéntanos alguna experiencia donde tú hayas visto la mano de Dios guiándote, ¿no? Ok, gracias. Cuando era pequeña, yo veía cómo mis padres oraban. Ellos oraban mucho en la mañana, en la tarde, nos invitaban a orar cuando el sol se ponía y cantábamos cantitos. Y todas estas actividades en la familia fueron marcando mi vida desde muy temprana edad. Y recuerdo en una ocasión que cuando pasó un temblor y fue muy fuerte, como eso de las ocho, nueve de la noche, se fue la luz y yo recuerdo que dije, Dios proveerá, no tengamos miedo. Y eso fue lo único que yo dije. Y mientras dormía, escuchaba que mis padres comentaban y mi padre le decía a mi mami, Oh, Marenita dijo, Dios proveerá. Ella es muy pequeña y tiene mucha confianza en Dios. Pasó el tiempo y nosotros somos siete hermanas. Somos cuatro hermanos y siete hermanas. La número seis, la número cinco se enfermó cuando mi mami recién había dado a luz a su última hija. Y mi mami tenía ocho días que había dado a luz. Entonces ella estaba pues reposando cuando Elizabeth se enfermó y le dio... Ella estaba literalmente muriendo. Entonces era desesperante para mi madre. Yo era la más grandecita que estaba con ella. Creo que yo tenía como ocho o diez años. Y ella estaba grave. Cada vez se ponía mal. Y me recuerdo de una mañana que mi madre me dijo, tráela, quiero cargarla. Elizabeth tenía como dos años. Mi mami la puso en sus brazos y me dijo, ayúdame a sostenerla. Vamos a orar por ella. Y yo recuerdo que mi mami tomó a Elizabeth así en sus manos y yo la sostuve porque ella no podía cargarla porque recién había dado a luz. Entonces la tomamos así en nuestras manos y yo recuerdo que mi mami oró así. Querido padre, te presento a Elizabeth para que tú la sanes. No era... Allá vivir en una comunidad como nosotros crecimos, yo hasta los catorce años, no es común tomar un auto e ir al médico inmediatamente. Porque vives allá en la montaña, en la sierra, el pueblo más cercano que nos quedaba, donde había un médico, estaba como aproximadamente una hora cuarenta minutos en auto. Así que yo vi la manera como mi madre se presentaba delante de Dios ante una necesidad urgente. Y pastor, yo recuerdo que cuando mi madre estaba orando con esa entrega completa, con ese deseo de que pase un milagro, yo recuerdo que abrí mis ojos, estaba así y abrí mis ojos para ver a mi madre. Y yo veía como ella estaba orando, a la vez llorando, y yo incliné mi cabeza de nuevo y dije, sí Dios, tú tienes que hacer un milagro y tienes que sanar a mi hermana. Y el milagro pasó, mi hermana se restauró. Amén. O sea, yo puedo ver en tu vida que aprendiste a orar por el modelaje de tu madre. Y es tan importante, porque muchas madres, padres, nos están mirando, la importancia que tiene el culto familiar, la importancia que tienen los momentos de crisis, cómo actuamos en relación a Dios, en oración, en esa confianza que tenemos con Dios, porque están modelando cómo debemos actuar ante los ojos de los niños de la familia. Y es un aprendizaje de primera, porque te ha quedado grabado todas las impresiones, las experiencias. Pues ya eras mayorcita, tenías unos 12 años, dices, ¿no? Cuando eso pasó, yo tenía como 8 o 9 años. Ok. Te quedó todo eso grabado y llegó a formar parte de tu propia experiencia. Cuán importante es el modelaje, es el ejemplo que los padres nos ponen, que los mayores nos ponen, ponen a los niños y que sin saberlo están siendo conductos del aprendizaje que Dios requiere de nosotros para esa conexión a través de la oración. Entonces, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti, Magali? La oración para mí podría dar muchas definiciones y tuve que decidir por una esta noche. La oración para mí es la herramienta que produce milagros. Sí, porque Dios es un Dios de milagros. Realmente Dios hace milagros cada instante porque la vida es un milagro, pero lo vemos tan natural, lo damos ya por sentado, ¿no? Y pensamos, bueno, eso es lo más natural, que yo viva. Pero no es verdad, es un milagro de Dios. La vida es un milagro de Dios. Cada día que tenemos, cada día que pasamos es un milagro de Dios que debemos agradecer a Dios en oración como reconocimiento de su generosidad, de su ansia, porque no nos ha faltado el pan, porque hemos sido protegidos contra tantos peligros que ni siquiera nos hemos imaginado. Tenemos tantas bendiciones, aunque a veces nos focalizamos en lo negativo, en lo oscuro, en lo que nos falta, en lugar de enfocarnos en lo que ya Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Es exactamente lo que Cristo nos enseñó en el Evangelio, que debemos darle gracias a Dios por todas las bendiciones. Así reconocemos su gracia y su amor, su generosidad, su fidelidad. Así que la oración es esa herramienta poderosa que Dios, el Dios de los milagros, el Dios poderoso, tiene que usar, porque es el canal que Cristo ganó con su sangre para comunicarse con nosotros, que somos pecadores, indignos. Pero finalmente, comprados con la sangre de Cristo, Dios mismo nos dignifica delante de su presencia. ¡Qué maravilloso plan de salvación tiene Dios! Y está al alcance de todos. Es gratis porque ya Cristo pagó. Es como tú decías, el acceso telefónico fue pagado ya. Tú puedes usar tu comunicación directa todo el tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú has vivido muchas experiencias. Cuéntanos alguna experiencia donde tú hayas visto este medio de comunicación actuando de una manera realmente clara, palpable, ¿no? Ok. Claro que sí. Voy a contar esta noche, voy a contar dos testimonios. El primero pastor, Esteban, que yo no, fue cuando me encontraba estudiando en la Universidad de Montemorelos el séptimo o sexto semestre. Mi madre enfermó, ella iba a ser operada de una cirugía cerebral y así que se encontraba muy delicada de salud. Entonces justo cuando terminé este semestre, que fue en el mes de mayo, a mi madre iba a entrar a la cirugía. Entonces ella pidió que la mayoría de sus hijos hiciéramos lo posible de estar con ella antes de entrar a la cirugía. En ese entonces ella se encontraba en casa del pastor Enoch Pérez y mi hermana Marlene. Ellos estaban trabajando en ese entonces en Teapa, Tabasco. Entonces empecé a hacer mis preparativos de viaje. Honestamente no tenía dinero, como suele pasar cuando terminamos los estudios. Pues uno termina en la rayita, así, sin nada de recursos. Uno termina agradecido a Dios porque finalmente concluiste con tus estudios. Y yo no tenía nada de dinero. Es más, para hacer la reserva de mi boleto yo tuve que pedir prestado un dinero a mi amiga, recuerdo, de 800 pesos. Así que empecé a hacer mis preparativos como terminó el semestre el día miércoles, recuerdo. Y esa misma tarde yo empecé a buscar un vuelo. Y era un vuelo de emergencia porque mi madre entraba a cirugía el día lunes. Entonces yo empecé a buscar vuelos. En ese entonces uno hacía un pago en el OXO, hacer la reserva en el OXO. Yo hice todo el procedimiento y quedaron pendiente 1,800 para liquidar el vuelo en el aeropuerto de Monterrey. Así que yo tenía una tarjeta de banco de Banamex. Y yo le llamé a mi hermana Daisy y le dije, por favor, envíame. Ella fue la que patrocinó mi boleto. Entonces yo le dije, por favor, envíame para pagarle a mi amiga y también envíame para liquidar el aeropuerto, que son 1,800. Ella me dijo, no te preocupes, yo voy a hacerlo antes de que tú llegues al aeropuerto. Porque en ese entonces uno podía llegar tres horas antes en el mostrador, liquidar allí y te daban tu pase para abordar. Y entonces uno continuaba con el viaje. Esta tarde yo llamé a un amigo que se dedica a vender vuelos de aerolíneas. Y yo le estaba preguntando si todavía existe ese método para yo cerciorarme bien, porque a mí me había pasado eso. Y finalmente él me dijo, mira Magali, hay situaciones y circunstancias en las que Dios nos pone. Que nosotros no podemos entender, pero Dios trabaja de esa forma para manifestar su poder. Y creo que esta ocasión fue una de esas, Pastor. Porque él me decía, pues, yo le decía, es que mira que me pasó esto. Es más, le dije, mira, pero para yo terminar de contarte la historia tienes que entrar al programa y poder escuchar esta historia. Así que, Tony, si estás aquí con nosotros, bienvenido y me da mucho gusto que estás aquí. Entonces, Pastor, llegué al aeropuerto y fui para pagar el, fui al mostrador para liquidar los 1,800 y me dieran mi pase de abordar. La tarjeta no pasó, entonces me dice la señorita, vaya al cajero HCBC y retire allí y tráigalo en cash, en efectivo para pagar aquí. Fui al cajero, intenté retirar y no pude. Entonces vine con la señorita y le dije, no puedo retirar, señorita, intente pasar mi tarjeta de vuelta a ver si así funciona y entonces podamos cerrar. Lo intentó y me dijo, no se puede. Mi insistencia, porque yo tenía que volar ese domingo, le dije, puede intentarlo otra vez. Ella, incómoda, me dijo, está bien, lo intentó y me dijo, ya le dije que no pase. Por favor, hágase a un lado y dé espacio a los demás porque necesitamos avanzar. Entonces, frustrada, me fui a sentarme allá pensando cómo resolver mi problema y pensé en lo siguiente. Vine con ella y le dije, señorita, tengo que volar esta tarde, así que por favor necesito su ayuda. Así que tomé mi teléfono, marqué a mi hermana Daisy y le dije que si ella podía depositar 1,800 si ella tenía ese dinero y que yo iba a pedirle a la ejecutiva que me estaba atendiendo que ese dinero fuese depositado en su cuenta de ella para que con su tarjeta ella pudiese pagar. Mi favor era muy atrevido porque... Gracias. Sí. Entonces, me acerqué a la señorita y le dije, ¿puedo hacer esto, señorita? Hablar a mi hermana y le dije, por favor, déjeme depositar a su cuenta y hágame el favor de pagarme. Y me puse casi a llorar. Aparte, emocionalmente no me sentía bien. Mi madre entraría a una cirugía para extraerle un tumor cerebral y era muy amenazante para su salud. Así que no era nada, el ambiente no era nada bueno para mí. Y casi llorando le dije, mire, es que yo quiero ver a mi madre antes de entrar a la cirugía. Yo no sé si la vuelva a ver otra vez. Ella me dijo, ¿quieres que te dé mi número de cuenta para que me deposite? No, eso no se puede. No es política del aeropuerto. Así que, señorita, hágase a un lado que voy a seguir avanzando. Entonces, pastor, me fui a sentarme a unas sillas que estaban por allí, pero quería llorar cómodamente. Estaba frustrada, desesperada y me sentía mal. Así que no quise llorar allí donde habían otras personas. Vi unas escaleras por allá, como una planta alta. Me fui por allá y me senté allí y me eché a llorar. Abrí mi computadora para despistar que estaba llorando para que la gente no me viera. Y abrí mi computadora así y mientras ni sabía lo que hacía, estaba llorando, 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 frustrada. Y ahora peor porque no tenía dinero. Mi hermana no me respondía. Mi tarjeta no pasaba para pagar y tampoco me daba dinero en el cajero. Entonces dije, si pierdo el vuelo, ya ni modo. ¿Cómo me regreso para Montemorelos? Y nadie de mis hermanas me contesta. Yo estaba ya hasta molesta. Se me acerca un caballero y me pregunta, ¿Por qué estás llorando? No le respondí. Yo quería que se fueran y me dejaran en paz, tranquila, llorando. Y entonces yo no levantaba la cabeza. Estaba así en mi computadora. Y me dice, te estoy preguntando por qué estás llorando. Y entonces levanto la cabeza y le digo, no estoy llorando. Y mis lágrimas eran muchas. Y me dice, me dices que no estás llorando. Estoy viendo tus lágrimas. Te estoy preguntando, dime por qué estás llorando. Entonces le dije, no creo que le interese porque estoy llorando. Dime por qué. Le conté el incidente y me dijo, ok. Me extendió la mano y me ayudó a ponerme en pie. Me dijo, vamos al mostrador. Cuando llegamos allí, le dijo a la señorita, ¿Cuál es el restante de su vuelo de la señorita? 1,800. Saca su cartera, saca la tarjeta y le dice, se cobra, por favor. La ejecutiva del mostrador le dijo, ¿Va a pagar el vuelo de ella? Así molesta. Y dice, ¿La conoce? Y el caballero le dice, Eso no es importante. ¿Puedes cobrarte, por favor? La señorita molesta, no entendiendo ni ella ni yo lo que sucedía. Se cobró y me dio molesta. Me pasó mi pase de abordar, mi boleto, el check-in y ya me dio eso. Y entonces, eso fue, pastor, en minutos. Fue en minutos que sucedió todo eso. Quizás habían pasado mucho, 10 minutos de lo que había pasado antes y ahora, 10 minutos después, la historia había cambiado. Ante mi gratitud de ver un milagro como tal, acostumbro siempre cuando viajo cargar mi Biblia, generalmente la llevo en mi bolsa de mano, generalmente. Así que, tomé mi Biblia de mi bolsa de mano y le dije, ¿Sabe qué? Usted ha sido muy gentil. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Y él se sonríe y me dice, Tienes que avanzar porque si no el vuelo te va a dejar y esta vez no va a ser por tu boleto. Entonces, tomé mi Biblia en mi mano y le dije, mire, esta Biblia me la regaló mi madre. Y es mi tesoro, es muy especial para mí. Por todo lo que usted ha hecho por mí, permíteme regalársela. Quiero dársela. Y léala, es preciosa cuando la leemos. Él pone su mano en su cintura y me dice, ¿Sabes qué? Yo tengo cinco Biblias en casa, en cinco versiones. Me gusta leerla. Y te recomiendo una muy linda que se llama la Biblia de Jerusalén. Cuando él me dijo así, yo dije, ah, él lee la Biblia. Es por eso que él está actuando de esa forma, pensé. No dije nada. Me apresuré a agarrar mis maletas y le dije, ¿Quiere darme su nombre completo y su número de cuenta y su teléfono para yo depositarle cuando llegue a Teapa, Tabasco? Y él me pone la mano en el hombro y me dice, no te preocupes. Haz lo mismo cuando veas alguna necesidad. Porque para mí la vida funciona así. Servimos y servimos. Y es una cadena de servicio. Amén. Ah, por cierto, por cierto, me dice Maga. Este, no sabía mi nombre. Me dice, chica, señorita, ¿tienes dinero para terminar tu viaje después de que llegues al aeropuerto? Y le dije, no. Me dijo, ok, vuelve a sacar su cartera y saca 40 dólares y me los da. Y me dijo, esto va a ser para cuando te llegues a casa y espero que tu mami se recupere. Y le dije, dígame cómo se llama y de dónde es usted. Me dijo, vengo de San Antonio, Texas y voy para San Luis. No recuerdo el estado. Me dijo que iba para San Luis. Que Dios te bendiga. Le dije, déjeme darle un abrazo. Y le di un abrazo y me dijo que Dios te bendiga y que tu mami se recupere. Me fui corriendo para hacer lo que me correspondía. 45 minutos después iba volando y no podía creer lo que Dios había hecho, pastor. Definitivamente, estos no son casualidades. Dios usa personas como ángeles, agentes divinos para ayudar a sus hijos en gran necesidad. Él acude al clamor de sus hijos. Él está pendiente de sus hijos. Por eso te invitamos a formar una gran comunidad de personas que oran los unos por los otros. De tal manera que la gloria de Dios pueda ser vista en esta tierra. Mientras estamos viviendo, que la gloria de Dios pueda brillar. Y la única manera es cuando la hacemos brillar al orar los unos por los otros. Porque Dios manifiesta su gracia. Él es espléndido, generoso, fiel. No hay como Él. Y está presto para ayudarte. Te invitamos a enviar tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla o pasarán en pantalla. Escríbenos algún comentario si te está gustando el programa. Si te gustaría escuchar algún otro testimonio. O si tienes algún testimonio que dar a toda la audiencia. Escríbenos y danos tus datos para que nos comuniquemos contigo. De tal manera que también glorifiques el nombre de Dios. Es la forma en que Dios trabaja. Ayudándonos unos a otros exactamente como este caballero hizo con Magali. Y Magali a su vez pasa, digámoslo así, la ayuda a otra persona. Y nos convertimos en canales de bendición. La iniciativa es divina. Somos nosotros los que nos corresponde reaccionar positivamente y corresponder a su amor. Y lo hacemos a través de la oración. Así que Magali, tú pudiste ver este milagro de Dios. Sabes que en este programa mucha gente ha contado milagros de Dios. Dios está vivo. Amén. Y podemos, digamoslo así, identificar los movimientos de Dios cuando oramos. Si no oramos, la vida se torna, digamoslo así, muy natural, muy materialista. Y no podemos ver la mano de Dios guiándonos en la vida cotidiana, en los pequeños detalles de la vida. Por eso en este programa oramos los unos por los otros. Y desde luego hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que siempre apoyan sus oraciones. Ellas les gusta interceder por todas las personas que tengan necesidad. Y es lo que hacemos en este programa. Exactamente servir de canales de bendición para otra gente. La gloria no es para nosotros, es para Dios. Como este caballero Magali, ni siquiera sabe su nombre. No, no dio su nombre. Ningún dato. De tal manera que lo único que te queda es glorificar a Dios. Porque sin duda alguna Dios la envió. Amén. Así es, pastor. Claro que sí, sin duda alguna. Y sabe que no supe más de Él. Y yo estoy segura, pastor, que muchas veces son ángeles humanos. No sé, pero yo no sé cómo. Es el nombre de Dios, ¿verdad? Son ángeles que nos auxilian en el momento de la necesidad. Y al principio yo no entendía porque mi hermana no me contestó, porque la tarjeta no pasa, porque no puedo retirar en el cajero. Muchas veces, si en algún momento te sientes así y nos frustramos, nos enojamos. Es más, hasta podemos regañar o decir a alguien, mira, es que fue por tu culpa. Sin embargo, cuando nosotros oramos y aprendemos y entendemos que es Dios el que lleva el control de las cosas. Y cuando algo, muchas veces, pastor, yo estoy haciendo algo y algo no cuadra. Algo no pasa que estoy esperando. Y digo, ¿pero por qué? Y entonces ahora estoy aprendiendo a quedarme quieta y a saber que es Dios quien está trabajando atrás de todas circunstancias. Sí, realmente es maravilloso porque llegamos a tener un compañerismo con Dios. Una conexión con el cielo. Y la mera verdad es que vale la pena vivir la vida con esa conexión divina. De otra manera, la vida se vuelve sombría, triste, sin sentido, trascendente, propósito, vanos. Si no está Dios en esta comunicación diaria, constante, en oración, en estudio de la Biblia donde Dios nos habla, pues perdemos de vista lo más importante que es nuestra conexión, nuestro origen y destino, nuestra razón de existir, que es Dios. Entonces, es exactamente, tú experimentaste otro, digamos, motivo de agradecer a Dios y glorificarle cuando tú estabas estudiando y saliste a colportar. Por si alguna persona no sabe qué es colportaje, pues es exactamente distribuir obras de bienestar espiritual, físico, social, para las personas a través de literatura, a través de libros, ¿no? Este, cuéntanos de esa anécdota muy hermosa que tuviste también en tus, es decir, en tus actividades para poder progresar como estudiante, ¿no? Gracias, claro que sí, muy bien, gracias por, de nuevo por la invitación, me siento muy feliz de estar compartiendo en estos momentos, estos lindos testimonios porque dicen que recordar es volver a vivir y estoy viviendo esos momentos, recordando la forma milagrosa como Dios ha dirigido mi vida. Amén. ¿Sabes, Pastor? Mi visita a New York, desde un principio yo entendí que también que era Dios quien estaba dirigiéndome de esa forma. Yo me encontraba estudiando en la Universidad de Montemorelos y para ser honesta, yo nunca imaginé ir a Estados Unidos y tampoco imaginé vivir en Canadá, ahora me encuentro viviendo en Montreal. Cuando era pequeña, adolescente y una jovencita, nunca imaginé, nunca imaginé, no, 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 yo he escuchado a algunos chicos que dicen, oh, a mí me gustaría, terminando mis estudios, saco mi visa, me voy a Estados Unidos o me voy a Canadá. Yo no tenía esas aspiraciones, pero sí, siempre de pequeñita tuve la aspiración de ser misionera, eso sí, siempre lo tenía muy en claro. Así que, cuando me encontraba estudiando allí en Montemorelos, fui por unos libros a Gema, al centro de libros de allí de la universidad, y se encontraba la hermana Juanita, colombiana, que atendía a este departamento, y me dice, oye, ¿tú de dónde eres? Me dice, y ya le compartí, le dije que era estudiante de Linda Vista, ahora me había mudado para Montemorelos, y me dice, ya has colportado mucho, déjame ver tu historial, y ya le compartí un poco, y me dice, ¿te gustaría irte a colportar a New York este verano? Y entonces me dijo, ven, siéntate, y me entrevistó, y me pidió mi clave, mi número de matrícula, y después me dijo, oh, has hecho buenas compras en los veranos, mira, te ha ido bien, sería lindo que fueras a New York, ¿no te gustaría ir? Y yo me sonreí, y le dije, no, nunca lo he pensado, ¿y cómo es eso? ¿qué hay que hacer? Y me dice, solo dime, ¿te gustaría ir? Y nosotros nos encargamos de los trámites, y le dije, bueno, está bien, un poco incrédula, porque tampoco tenía dinero para hacer los trámites, así que me dijo, no te preocupes, encárgate de buscar tu pasaporte, y fíjese que no tenía dinero para mi pasaporte, y el dinero me lo dio prestado mi maestra Grajera, Rosa Grajera, le dije, le dije, le dije, maestra, mire este proyecto, y me dice, no se preocupe, mi hijita, yo le voy a dar el dinero prestado, si usted no lo puede regresar, no se preocupe, mientras vamos a resolver esto. Tramité mi pasaporte, y finalmente me dieron la visa por 10 años para ir a New York, y yo había prometido a Dios, era mi último verano del comportaje, así que yo le prometí a Dios, este verano yo no iba a vender libros, iba a vender algunos escasos cuando se presentara la oportunidad, pero mi viaje a New York sería para regalar el deseado de todas las gentes, y el camino a Cristo, porque yo había prometido antes a Dios, que si Él me ayudaba a terminar mi carrera universitaria, y abriría los campos que yo necesitaba, el último verano yo lo dedicaría solamente a compartir de las verdades de Cristo a las personas, regalar el deseado de todas las gentes, y regalar el camino a Cristo, así que yo tenía esta promesa, y yo quería cumplirla, independientemente fuera México, ahora la oportunidad que se presentaba de ir a New York. Cuando llegamos a New York, pastor, yo siempre me he considerado una chica de campo, una chica country, a mí me gusta mucho el campo, yo crecí en el campo hasta los 14 años, me fascina mucho, y de pronto una chica de campo que llega a New York, es algo medio espantoso, porque es un monstruo de ciudad, así que llegamos a la ciudad, nos instalamos allí, la directora de Colportaje empezó a distribuir territorio, vivíamos en Brooklyn, y a mí me dijo, junto con mi amiga Ángeles y mi amigo Cristian, y entre otros más, creo que éramos como 20, 22 estudiantes, pero nosotros, los otros tres principalmente, nuestro territorio sería Manhattan, la zona cero, nos tocaba dos horas para llegar de Brooklyn a Manhattan, dos horas para llegar, y dos horas para regresar, eran cuatro horas que teníamos que invertir para ir y venir. En el metro. Empezamos a trabajar, y yo empecé a visitar las iglesias, y me decían, pero ¿por qué tú no vendes libros? Y yo les decía, sí, sí voy a vender cuando se presente la oportunidad, me voy a enfocar en caminos a Cristo, un dólar costaba un camino a Cristo, así que, yo me encargaba de comprarlos, y cómo era la dinámica, yo les decía, traigo este librito, que habla de Cristo, soy misionera, vengo de la Universidad de Montemorelos, y queremos distribuir aquí, ante la necesidad urgente, de que Cristo reine en el corazón de las personas, porque Él es la solución a toda esta maldad, y a esta catástrofe que el mundo sufre. Y cuando yo les decía así, la gente se sorprendía, miraba el librito, les llamaba la atención, y me decía, ¿cuánto cuesta? Nada lo que usted desee donar. Me daban cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, y así la lista. Un sábado decidí ir, a una iglesia pentecostés, me atendieron muy bien, el pastor fue muy lindo conmigo, se me acerca y me dice, ¿usted es miembro de iglesia? Le dije sí. ¿Usted es bautizada? Le dije sí. Entonces, ¿usted quiere participar en este momento, para cantar, o contar un testimonio, o hacer una oración? Él nunca me preguntó, si yo era pentecostés, o de otra denominación, él me dijo, ¿eres miembro? Le dije sí. ¿Eres bautizada? Le dije que sí. Así que, él me dio, le dije sí, por supuesto, a mí me gustaría cantar. Me dijo, ok, me dice Mareni, yo tengo dos nombres, soy Mareni Magali, y me dice, ok, Mareni, está bien, canta, te anoto, no te preocupes por tus libros, yo delegaré a dos, como me dijo, no sé cómo le dicen, no le dicen diácono, pero me dijo que delegaría a dos personas, que pondrían una mesa amplia en la puerta de la iglesia, y poner mis libros, para cuando todos los hermanos salían de la iglesia. Yo canté la historia de Grato es contar la historia de Cristo y de su amor, más bella, más hermosa que cuánto yo soñé. Y yo canté ese himno, y cuando yo cantaba el himno, los músicos empezaron como a acompañarme con los instrumentos, cuando terminé de cantar la que conducía a los cantos, dijo, no puede uno, como dijo, es inevitable no distinguir la música de los adventistas del séptimo día. Dijo, qué hermoso canto, qué hermosa letra. Terminamos, llevaba algunos libros, entre una Biblia grande, que nos daban como así, para venderla, y yo llevaba esa, y muchos caminos a Cristo que yo distribuía allí. Pasó el tiempo, a la semana siguiente, ¿cómo era que nosotros entrábamos a los edificios? Yo me ponía en la puerta, y esperaba que algún residente que vivía allí entrara, y entonces yo me colaba allí, nadie me preguntaba quién eres, así que yo me colaba allí, y entonces yo tocaba las puertas de los departamentos, pastor, y algunos me abrían la puerta, otros no, quienes no me abrían, yo les dejaba camino a Cristo, allí en la rendijita de la puerta, y si no podía entrar el libro, lo dejaba en la puerta, en una plantita, yo me sentía como, como que yo, era demasiado trabajo, era mucha necesidad, y así que yo hacía eso muy rápido, pastor. Y una tarde, junto con mi amiga Ángeles, nos encontrábamos caminando por la avenida de Manhattan, y eso parecía un mercado pastor repleto de gente, yo me puse a llorar, porque yo dije, Señor Jesús, si tú vas a venir hasta que toda esta gente sepa de ti, yo no sé cuándo tú vas a venir, porque era tanta gente, una multitud, y yo dije, ¿qué es Magali repartiendo caminos a Cristo en esta inmensa ciudad? Pero bueno, la obra es de Dios, pensé, y continué con mi actividad. Una de estas, ocho días después de que yo canté en esta iglesia, fui a un edificio, y después de entrar al edificio, me detuve así en la pared, pensando cómo voy a hacer para trabajar allí, y mientras estoy pensando con mi maleta de Camino a Cristo, y unas tres, cuatro libros más, era una maleta de carrito que yo cargaba media pesada, o no, no era de carrito, era una maleta que, era otra que sé después una de carrito, era una maleta normal, repleta de libros, y yo me había cansado, y dejé mi maleta a un lado, y recargué mi cabeza así pensando, cómo voy a trabajar en ese edificio, a ver si no llaman a la policía, a ver si la gente los incomoda, y yo estaba haciendo una oración, y yo estaba haciendo una oración, pastor Quillon, mientras yo estoy haciendo la oración, se me acerca un caballero alto, ahora yo no entiendo, todavía me pregunto, recuerdo cuando lo vi así con mi circunflejo, que él venía bajando, como si caminara así, en un lugar plano, pero él venía bajando así, con una carreta, no entiendo cómo él bajaba la carreta, pero traía una carreta así, en las escaleras, y cuando me mira me dice, sierva, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, yo volteo, y le dije, ¿quién es usted? Y hace, alabado sea Dios, que me la has traído a mi casa, empezó a orar, y empezó a bendecir, y a mí me dio miedo, pastor, en el campo misionero, cuando uno se va de misionero, pasan muchas cosas, increíbles, grandiosas, y muchas veces uno no está preparado, para ese milagro, y entonces me dice, gracias Dios por traérmela a esta casa, tú me la mandaste, y a mí me dio miedo, y le dije, disculpe, ¿quién es usted? yo te vi cantar, el domingo pasado, en la iglesia, pentecostés, casi no asisto a la iglesia, pero yo asistí, porque mi mujer me insistió, y como recién me casé, le hice caso, y fui, porque no quería ir, y entonces me dice, sierva, vamos a mi casa, yo sin hablar tanto, me quedé absorta, como sorprendida, agarra mi maleta, la echa en sus hombros, y me dice, no, no puede ser, ¿por qué haces esto? ¿por qué cargas tanta cosa, en esta mochila, eres muy pequeña, para cargar tanto libro, no, no me dijo tanto libro, tanta cosa, ¿qué traes aquí? ¿traes piedra en esta maleta? Entonces yo me reí, y le dije, no, son unos libros, vamos, vamos a mi casa, me dijo, sube, es el departamento tal, y como que con un poco temerosa, es un caballero, estoy en New York, estoy sola, porque mis amigos, se habían distribuido, por otras avenidas, así que yo voy, caminando, llorando, caminando, llorando, a Dios mío, protégeme, cuídame, guárdame, líbrame del mal, Señor, y sigue dirigiendo mi vida, mi vida siempre está en tus manos, llegamos a su departamento, y me dijo, me gustó mucho el canto, que usted cantó en la iglesia, este domingo, ¿me lo puedes volver a cantar otra vez? Le dije, sí, puedo cantar otros también, y puedo repetir salmos también, si usted quiere, y también puedo orar, entonces él, estaba así, y se hizo así, y me dijo, ok, háblame de la Biblia, cuéntame algo de la Biblia, le dije, le voy a contar de uno de mis personajes favoritos, de José, en Egipto, me dice, ok, terminamos de contar la historia, yo ya me quería ir, estaba media inquieta, mis amigos se van a preocupar, andan por allá, en esa época, no era muy común, el whatsapp, y que el teléfono, y cosas como ahora, así que yo le dije, tengo que irme pronto, porque estás preocupada, por lo que traes en esos libros, los tienes que vender, ¿verdad? abre mi mochila, y empieza a sacar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, wow, cuántos libros traes aquí, y me dijo, esto qué, los regalas, los donas, y qué haces, cuánto es por estos libros, le dije, son, eran como, trescientos ochenta dólares, me dice, ok, ya, yo te los voy a comprar, tranquila, cuéntame más de la Biblia, ah, pero traes libros chiquitos también, y estos de qué son, le dije, esos son los libros, que yo estoy regalando, este verano, y me dice, ay, qué bonito, era la, era Jesús tocando un edificio, qué bonito, bonito, es Jesús tocando en New York, le dije, creo que sí, y me dice, ay, ok, y me vas a regalar uno, o cómo es esto, le dije, no se preocupe, le voy a regalar, todos los que usted necesite, aquí traigo como treinta, usted los quiere, me dijo, ok, ahorita platicamos de eso, cuéntame más de la Biblia, le conté otras historias, parece que le conté de Daniel, y entre otras historias más, al final le dije, tengo que irme, joven, señor, me dijo, está bien, este, ¿sabes con quién estás hablando? le dije, no, me llamo José Manuel, y estoy preocupado por ti, le dije, ¿por qué? porque eres muy chiquita, para estar en esta ciudad, haciéndolo solita, tengo miedo que te pase algo aquí alrededor, aquí pasan muchas cosas espeluznantes y horribles, y estoy preocupada por eso, me dices que viene sola, le dije, no, yo vengo con, somos 20 estudiantes de la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, de México, somos misioneros, que estamos aquí, por un periodo de tres, de tres meses, sacó su cartera, me dijo, me llamo José Manuel, ¿y sabes quién soy? le dije, no, soy, el jefe de policía federal, de esta zona, entonces yo me espanté, porque nosotros no tenemos derecho de vender allá, y yo dije, Dios mío, estoy en manos de un león, un policía que te va a llevar a la cárcel, es como, Dios, yo te he dejado que hables, porque realmente, me estoy imaginando, todo lo que has estado viviendo, en Nueva York, y ciertamente, es una ciudad peligrosa, yo colporté hace muchos años, antes de que tú, llegaras a colportar, también en Nueva York, y sé lo que es eso, pero tú eres muy valiente, porque te atreviste a ir hasta, a entrar a los edificios, lo cual es realmente, muy, muy peligroso, en cierta manera, pero como Dios, te fue protegiendo, guiando, para lograr la misión, que tú habías prometido a Dios, y eso es maravilloso, tú viste como la mano de Dios, te guió, te protegió, y ahora, te dirigió a este policía, y te compró, todos tus libros, supongo yo, que no te llevó, a la prisión, ¿verdad? Yo pensé, pastor, dije, va a descubrir, que, bueno, no que va a descubrir, sino que yo dije, tiene que pagarme estos libros, no es que yo estaba haciendo algo malo, pero uno está como un estudiante, allá, y uno no conoce las leyes del país, y yo era muy jovencita, desconocía muchas cosas, entonces, uno piensa y dice, bueno, es un policía, estoy platicando con él, y me dice, este, quiero darte mi tarjeta, para que cuando estés por aquí cerca, si, alguien te molesta, aquí es muy común, a veces, que molestan a las chicas, o cosas como así, uno nunca sabe, toma mi tarjeta, llámame, y también trabajo, me dijo, como algo así, de un centro de abogados, por ahí cerca, así que, quiero que estés tranquila, le dije, está bien, muchas gracias, y le dije, ahora que usted me cuenta, que es un policía, y que trabaja para el estado, déjeme contarle un poquito, de un hombre de la Biblia, que gobernó, y que estuvo muy de cerca, en Babilonia, y le conté de Daniel, recuerdo, para terminar la historia, pastor Esteban, le dije, tengo que irme, y dijo, no quiero que te vayas, porque mi esposa, está por llegar, recién nos casamos, y me gustaría, que nos des un consejo, Magali, me dice, me gustaría, que nos des un consejo, verdad, que es importante, poner a Dios, en primer lugar, mi esposa es cristiana, pero yo, no quiero mucho, pero mira, ya es linda, está poniendo cuadros, de Jesús, aquí en la casa, y ellos, él estaba muy emocionado, contándome de su esposa, y entonces, me dice, tienes hambre, gustas comer, quieres cereal, quieres agua, dime que necesitas, le dije, regáleme agua, por favor, me dio agua, y le dije, bueno, me dice, voy a, vámonos entonces, me esperas en la puerta del edificio, iré al cajero a sacar el dinero, y entonces te pago, y hemos terminado, le dije, está bien, entonces, al final, le dije, puedo hacer una oración por usted, y me dijo, claro, y me pidió que orara por él, y nos pusimos de pie, los dos pastor, así, de pie, para hacer la oración, y cuando yo abrí mis ojos, este hombre estaba postrado, en el suelo, y levantó su cara, lleno en lágrimas, y estaba así mirándome, llorando, y yo le dije, señor José, usted está bien, y dice, sí, sí, estoy bien, Magali, pero es que no puedo creer, que tú viniste a mi casa, y es que realmente, pastor, fue un milagro de Dios, ok, coincidir en Manhattan, coincidir en New York, hay muchas iglesias, sí, hay muchas iglesias, y coincidir, era la providencia de Dios, ¿qué sucedió? terminamos de orar, le dije que tenía que partir, le agradecía mucho su amabilidad, y finalmente le dije, mire, ahora que usted me dice que es policía, supongo que tiene muchos a su cargo, y me contó cuántos policías había, y me dijo, le dije, yo quiero que todos los policías tengan el camino a Cristo, el librito, el camino a Cristo, le dije, este es un libro casi de bolsillo, le dije, está muy lindo, en ese entonces, el camino a Cristo, traía una mariposita pequeña, abrías, y la mariposita pequeña, estaba en la siguiente hoja, y cuando abrió el libro, me dice, ¿sabes lo que significan las mariposas? le dije, no, significan esperanza, y mira la mariposa, que viene en este camino a Cristo, y me dice, voltea para allá, y voltea, y me dijo, mira la mariposa, que mi esposa en un cuadro, acaba de poner aquí, ¿sabes lo que significa esto Magali? es que tú has venido, a traer esperanza, a mi casa, y me contó un problemita, que estaban pasando, como esposos, le dije, me alegra que sea así, señor policía, así que le voy a dejar, todos estos caminos a Cristo, para que la próxima reunión, que usted tiene, con los policías, con su equipo de trabajo, le dé más, y me dice, quiero que vengan, todos tus compañeros, tus 20 compañeros, a mi casa, les voy a preparar una cena, y quiero darles de comer a todos, y le dije, somos muchos, y su departamento, no era muy grande, y me dijo, no te preocupes, y me empezó a preguntar, qué nos gustaba de comer, le dije que, nosotros no comíamos carne, algunos de mis compañeros, comían pollo, pescado, pero que, que nosotros éramos promotores, de la salud, y que, no era parte de nuestra dieta, esta, esta, la carne, principalmente, y me dijo, está bien, yo les haré entonces, la comida que ustedes quieren, Magali me dice, tú no tienes pósters, que me vendas, para ponerlos aquí, o que me regales, o que me traigas, le dije, sí, habían unos póster, en ese entonces, allí, en la, en la review, Herald, era Herald, review, algo así, le dije, sí, hay unos póster, bonitos, lindos, para ponerlos en cuadro, usted quiere que le traiga, tráeme unos dos o tres, me dijo, para ponerles marco, y dejarlos, ponerlos aquí en la sala, y otros en mi recámara, regreso el siguiente domingo, le dije, está bien, ok, y les voy a, nos ponemos de acuerdo, para la cita de nuestra cena, esa historia, pastor, yo entré a esa, casa, como eso, de las, cuatro o seis de la tarde, para, el punto fue, que yo ya no alcancé el metro, que salía, el último, eran como a las, nueve o diez de la noche, ese día, corrí el metro para Brooklyn, así que era muy largo el camino, para llegar, este, las calles, para llegar al metro de Brooklyn, corrí, no encontré a mis amigos, a mí se me hizo muy corto el tiempo, pero realmente yo tardé mucho, en ese lugar hablando, porque el señor, este policía, me decía que quería hablar de Jesús, y así que yo le estaba dando, muchas historias de la Biblia, él me contaba, yo le compartía, de los milagros de Cristo, y finalmente oramos, me dejó el metro, no lo alcancé, esa noche, yo me quedé ahí, en el metro, tenía un poco de temor, pero cuando vi a ciertos policías, allí cerca, me sentí tranquila, y dije, traigo la tarjeta, del jefe de policía, federal de esta zona, así que debo estar tranquila, estaba muy preocupada, por mis compañeros, porque ellos se espantaron, porque yo no llegaba, logré comunicarme, con ellos, para decirles, que yo llegaría, al siguiente día, el próximo metro, a las cinco de la mañana, pastor, cuando yo llegué, a las cinco de la mañana, al departamento, yo desperté, a todos mis compañeros, y amigos, y yo les dije, levántense, vengan, les tengo que contar algo, un policía, quiere que vayamos a su casa, ya nos invitó a comer, me compró libros, le regalé camino a Cristo, y el policía, quiere más camino a Cristo, y me recuerdo, que nos tocaba hacer, el devocional, así que, yo compartí, el devocional, con los testimonios, de lo que había sucedido, y mis amigos, estábamos maravillados, y recuerdo, que uno de mis amigos, me dijo, sí, yo quiero que haga la cena, para que vayamos todos juntos, yo quiero conocer, a ese policía, llegué a la casa, pastor, Esteban Quillón, volví, ocho días después, yo nunca encontré, a este policía, toqué la puerta, iba con mis, camino a Cristo, y con los póster, que me había encargado, insistí demasiado, pregunté, a la vecina, del siguiente departamento, y me dijo, no, ese departamento, ha estado vacío, lo están rentando, parece que hay alguien, que renta, viene de vez en cuando, pero no sé decirte, me puse triste, porque yo quería hablar, hablar con este policía, José Emanuel, pasó el tiempo, y estaba siempre inquieta, volví a ir otra vez, y no lo encontré, muchos años después, yo guardé, este número telefónico, esta tarjetita, es más, la traía siempre, en mi cartera, muchos años después, cuando yo me encontraba, viviendo en California, siempre recordaba, este testimonio, y lo he compartido, cuando tengo oportunidad, y muchos años después, me encontraba, viviendo en California, y dije, oh, ahora que tengo, un número celular, de California, voy a marcarle, él me contestó, le estoy hablando, dos mil, dos mil diez, pasó este milagro, y yo le marqué, como en el dos mil dieciocho, ocho años después, él me contestó, y me dijo, estoy en guardia, en este momento, no puedo atenderle, pero dígame, qué quiere, y le dije, es usted, el policía, José, José Manuel, me dijo, a la orden, y colgó la llamada, después, le volví a marcar, y nunca más, tuve contacto, y finalmente, perdí, perdí el teléfono, y no supe nunca más, de él, pastor, seguramente, él fue un ángel, más de Dios, amén, qué, 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 extraordinarias, experiencias, nos has contado, y cómo Dios, te ha, te ha fortalecido, para hacer la obra, de Dios, que más amas, y que, creo yo, te ha convertido, en un canal, de bendición, para otras gentes, por eso, invitamos a todos, a que, formemos, este grupo, maravilloso, de oración, y de esa manera, podamos, ser canales, de bendición, también, al mundo, que vive, mucha oscuridad, y tristeza, y que podemos ser, realmente, instrumentos, de Dios, aquí, en la tierra, cuando, tenemos, esa conexión, con Dios, viva, esa conexión, expresa, fresca, con Dios, en una conexión, maravillosa, con el Dios, de los, de lo imposible, así que, vamos a escuchar, un canto, que nos elevará, hasta el trono, de la gracia de Dios, mientras usted, envía, sus pedidos, de oración, a los medios, que pasarán, en pantalla, escuchemos, Los que aman al Señor, releven su canción, que en dulces notas del or, que en dulces notas del or, ascienda su mansión, ascienda su mansión, ascienda su mansión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos, cantamos de Dios, y la bella mansión, unida está, oh Dios, tu fiel y amada Grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, y los hijos del gran Rey, acción, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos, cantamos de Dios, y la bella mansión, cantemos, con fervor, dejemos el pesar, marchemos, marchemos, libres de temor, marchemos, libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar, acción, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando, marchando todos, cantamos, de Dios, y la bella mansión, sin duda alguna, esta es la familia de Magali, que ha cantado para todos nosotros, nos han llegado algunos pedidos de oración, María Elena Rodríguez, nos pide, que oremos por su hijita, Jocelyn Leiva, que tiene un problema legal, y su audiencia es el 11 de noviembre, así que, Dios puede hacer el milagro, conforme a su voluntad, Dios es bueno, generoso, y fiel, estaremos orando, Clara Rivera, nos habla desde Bogotá, a Colombia, y pide que oremos por el perdón, por la salud, por la salvación y vida eterna, en Cristo Jesús, Luz María Páez, Luz María Páez, dice, que oremos por su salud física, especialmente por la salud física de su esposo, para que pueda comer, y dice, oremos unos por otros, definitivamente, esa es la idea, Luz María, Dios está con nosotros, de acuerdo a su promesa, Elda Ramírez, oren por mis hijos, Pedro y Matt, para que regresen a Jesús, amén, Gladys Cuscano, dice, pido oración por mi salud, y también por mis hijos, Alberto Meyer, Erika Karina, Vanessa Ronald, y mis nietas, Fabiana, Priscila, Dayana, Roderick, Levi, y por mi esposo, Adalberto, por su vida espiritual, muy bien, Silvia Zapata, por mi familia, por mis hijos, oramos, Señor, para que alivie el dolor de cada enfermo, amén, Rosa María González, buenas noches, oren por mi familia, y Gloria Castro, pide por una petición especial, que Dios conoce, Gloria Nancy Suárez, por una bendición especial, para mí, y para mi esposo, nos casamos mañana, jueves 31 de octubre, dice, bueno, exactamente mañana, al mediodía, en Montemorelo, felicidades Nancy, que Dios, bendiga tu matrimonio, y te conserve junto, los conserve juntos, unidos, siendo instrumentos de Dios, para su gloria, Mayuli, pido oración por mis nietos, e hijos, que ellos regresen, al amor de Dios, amén, Lourdes Rubio, pide oración, por su salud, y Ángela Ambriz, desde Cuernavaca, dice, me operaron, del Peroné, y está en recuperación, vamos a orar, por su familia también, Ángela, para que regresen, a Jesucristo, a la iglesia, Armando Rascón, pido oración, por mi hijo, Eri Daniel, vamos a orar, Carmen Gómez, pido oración, para que Dios, derrame bendiciones, y salud, para mi esposo, mi vida espiritual, y de mis hijas, Carmen y Raquel, desde Lima, Perú, un saludo para ti, Carmen, que Dios, pueda bendecir, a tus hijas, grandemente, Juan Manuel Rodríguez, luego, por los enfermos, y por los que están, convalescientes, especialmente, por la hermana, Aurelia Ríos, Marín, que está internada, vamos a orar, por ella, el migusel, que, oremos, por Ania, Elena Velásquez, que su mamá, quiere sacarla, de la escuela adventista, es decir, se piden, piden para que, la mamá, pueda consentir, en que continúe, en la escuela adventista, amén, Lourdes Rubio, oren por mi sobrino, Isaí, para que Dios, haga un milagro, en su sanidad, está enfermo, muy bien, Selania Solarte, si es posible, oren por mi hija, tiene su cumpleaños, claro que sí, Selania, para que Dios, le dé muchos años, y sobre todo, que pueda tener, esa maravillosa, experiencia, de dependencia, y de amor, con Dios, Rosa Burgos, poderoso testimonio, alabado sea, el Señor, amén, Ana María Armenta, pido oración, para que Dios, supla mi necesidad, Él conoce, mi problema, sin duda alguna, Ana María, Dios está, está pronto, para acudir, en tu auxilio, porque así es Él, Él es maravilloso, Rosa Aurora Hernández, pido por favor, por mi salud física, y espiritual, por mi familia, Mondragón Hernández, y Hernández García, Selania Solarte, pido oración, por mi salud, de honor, nos pide, por favor, nos dice, hermosos testimonios, pido oración, por mi salud espiritual, y física, tiene insuficiencia renal, y gastritis, de honor, estaremos orando, por ti, Miledio, López, dice, que pidamos, o que oremos, por Miguel López, que Dios lo cuide, y lo guarde, de toda maldad, amén, y Rey Ur Hernández, nos da la bendición, para esta noche, y dice, que oren, por mi familia, mi hijo, Ismael, Ruth, Nayeli, y por mi esposa, y por mí, que Dios, les siga dando salud, en toda dimensión, pido oración, por mi tía Antonia, que se encuentra, muy enferma, estos son los pedidos, de oración, para esta noche, te voy a pedir, por favor, Magali, que tengas la bondad, de orar, donde quiera que estés, inclina tu rostro, y vamos a orar, al Dios, de lo imposible, confiemos, en su amor, y su gracia, oremos, nuestro Dios, y nuestro Padre, Altísimo, Eterno, Inigualable, Omnipotente, y Único, Amén, Digno eres, de recibir, toda honra, todo honor, y toda adoración, Amén, Tú eres, nuestro soberano, Dios, Omnipotente, el único Dios, que ejerce, poder, autoridad, y soberanía, en toda su creación, Amén, venimos aquí, un grupo de tus hijos, Amante, Padre, para pedir, tu bendición, Te damos, por este solemne, de encontrarnos contigo, de conversar, de compartir gustosamente, los milagros, que operas, en cada uno, de tus hijos, que claman a ti, Amén, Amén, bondadoso Dios, todopoderoso, porque hasta aquí, tú nos has ayudado, hasta aquí, hemos visto, tu providencia, dirigiéndonos, aún en los detalles, más insignificantes, de una manera, milagrosa, Amén, por tal razón, traemos gratitud, ante ti, Amante Dios, también venimos, con nuestras necesidades, Padre, has oído, la lista, que tu hijo, tu siervo, el pastor, Esteban Quillón, no ha leído, en esta noche, los mensajitos, que han llegado, pidiendo, un milagro, viene a mi mente, aquella persona, que tiene mucho dolor, de cabeza, aquella, aquel, aquella madre, o el hijo, que está pidiendo, para que siga estudiando, en el colegio, adventista, algunas personas, que van a entrar, a cirugía, ¿cuánta necesidad, Amante Dios? Estas las de tu pueblo, quizá, pero, ¿cuánta necesidad, en el mundo, también? Necesitamos de ti, Padre Santo, necesitamos de ti, fuente inagotable, de sabiduría, necesitamos de ti, para que proveas, conforme a tu promesa, a tus promesas, y conforme, a las abundantes, riquezas, de tu gloria, Amado Padre, asiste, estos pedidos, de oración, en esta noche, trae sanidad, trae salvación, auxílianos, ven a nuestro rescate, Amén, porque para ti, no hay nada imposible, tú eres el único Dios, de lo imposible, Amado Padre, ponemos estos pedidos, ante tu altar, ante tu presencia, para que tú, ejecutes cada respuesta, a estos pedidos, en el momento preciso, en tu tiempo, porque tú no conoces, premura, ni demora, tú, diriges nuestra vida, y nosotros, creemos, y confiamos, que la diriges, con perfección, Amén, si alguien, está triste, y desanimado, por la enfermedad, que le agobia, su alma, o que agobia, algún familiar, algún amigo, te pedimos, que esta noche, tu Espíritu Santo, especialista, en consolar, consuele, reavive, reanime, reconforte, y llene de paz, y gozo, nuestros corazones, Amén, gracias, por este hermoso, programa, un momento, de paz, haz, que más personas, acudan, a este programa, de oración, que podamos, sentirnos, en la necesidad, de compartir, esta página, para que muchos, encuentren aquí, un oasis, y puedan, refugiar su alma, puedan, refugiar su corazón, y podamos, acudir a ti, nuestro Padre, sustentador, nuestro proveedor, gracias, gracias por escucharnos, gracias, porque tú eres, el único, que provocas, nuestros encuentros, encuentros, que cambian, nuestras vidas, para siempre, oramos, en el dulce, nombre de Cristo, tu hijo amado, quien para ti, y para él, que sea honra, y gloria, por los siglos, de los siglos, amén, y amén, y amén, gracias Magali, por esta hermosa oración, que sin duda, ha llegado al trono, de la gracia de Dios, y ha confortado, a muchas personas, vamos a despedirnos, no sin antes, que nos compartas, la promesa, que tienes para todos, recuerden, la próxima semana, los invitamos, Magali, tiene un testimonio, poderoso, estuviste, a punto, de perder la vida, y ella, vio al Dios, de lo imposible, como lo recuperó, y le invitamos, a que te pierdas, la próxima semana, este testimonio, que Magali, tiene para todos, y ahora, mientras, nos das la promesa, cuál es la promesa, que tienes Magali, la promesa de la Biblia, Jeremías 33.3, que dice, clama a mí, y te responderé, y te daré a conocer, dice esta versión, nueva versión internacional, en la otra versión, 1960, dice, y te haré entender, aquí dice, te haré conocer, cosas grandes, y ocultas, que tú no sabes, Amén, que maravillosa promesa, sin duda alguna, traerá, grandes fortalezas, grande, consuelo, esta promesa, para cada uno, de nosotros, recuerden, recuerden, que, el acto de orar, ha sido comprado, con la sangre, de Jesucristo, el pagó, para que tú, puedas tener, acceso, ilimitado, al trono, de la gracia, del Omnipotente, Amén, que maravilloso, aprovecha, a orar, sin cesar, dándole gracias a Dios, todo el tiempo, por lo bueno, que ha sido contigo, como lo ha sido, con Magali, que continuará, platicándonos, la próxima semana, su maravilloso testimonio, de como Dios, la ha recuperado, de un accidente terrible, que Dios te bendiga, que Dios, haga resplandecer, su rostro sobre ti, y tenga de ti, misericordia, Dios alce a ti, su rostro, y ponga en ti, paz, Amén, 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 Gracias por ver el video